Los arrestos que aparecieron en Bebedero de Escazú el miércoles son de una mujer identificada como Estefani Castro Mora, oriunda de Pérez Celedón. Así lo confirmó el director general del organismo de investigación judicial Walter Espinosa tras las primeras pesquisas. El día de hoy en la mañana localizamos la cabeza que faltaba porque el día de ayer solo ubicamos el torso, las extremidades inferiores y el brazo izquierdo. Ya la persona a quien corresponde en los arrestos cadavéricos fue identificada, es una femenina de 28 años de edad, identificada como Estefani Paola Castro Mora. Ella era oriunda del sector sur del país, particularmente de Pérez Celedón y en los últimos tiempos estaba residiendo en el sector central de San José. En el brazo izquierdo la mujer tenía varios tatuajes que sirvieron para la identificación de los arrestos que aparecieron en un charral. Cuando hacemos el traslado lo que tenemos, la visualización es del brazo izquierdo que tiene algunos tatuajes, unos en forma de corazón en los dedos, tiene un ancla con algunos nombres y tiene también algunos tatuajes de color que están muy diluidos, muy difuminados por el proceso de putrefacción a que está sometido el cadáver. Y nos cuesta entonces un poco precisar la figura. Sin embargo, los tatuajes que tenía el cuerpo y en particular el brazo, nos permite establecer quién es la persona a quien corresponden los restos cadavéricos y es la joven cuyos datos les estoy brindando. Uno de los elementos que comentó Espinosa es que la mujer había trabajado en una empresa de seguridad y que carecía de antecedentes criminales. Del caso no podemos hablar mucho y de la víctima de manera muy somera. Sabemos que vivía en el centro de San José y que en algún momento se dedicó a trabajar en una empresa de seguridad. Esta persona no tenía antecedentes de ninguna naturaleza para que también lo tengan por ahí. Castro Mora tendría entre cuatro y cinco días de fallecida. ¡Gracias!